El asesinato del estudiante Kevin Tukuch, de 19 años de edad, fue motivo de debate en la sesión de congreso de este martes. Fue el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el panista Liceo Fernández Montúfar, quien aseguró que los espacios recreativos de la ciudad han sido secuestrados por delincuentes y la autoridad no actúa al respecto. Dentro de nuestras canchas techadas y de usos múltiples, en las esquinas, es una constante observar a los grupos de personas ingiriendo bebidas embriagantes, incluso bajo los efectos de las drogas. Esto no es un secreto para nadie, pero mucho menos para las autoridades de seguridad. Ante las intenciones del panista de politizar el lamentable homicidio, el diputado Ernesto Castillo Rosado convocó a no sacar raja política, ni mucho menos crear pánico entre la población. Esto bastó para iniciar la discusión, pidiendo incluso una revisión a la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado. Si bien Campeche es un estado que se caracteriza por ser un estado pacífico, este tipo de acontecimientos verdaderamente nos lesionan y nos lastiman como sociedad, pero hacemos un atento llamado a no sacar raja política de lo acontecido el día de ayer. Debemos pedirle al secretario de seguridad pública que ponga más atención en este tema y no esperemos que suceda nuevamente lo que sucedió el día de ayer. Tenemos canchas secuestradas por la delincuencia. Por supuesto que se impone una revisión a la Ley de Justicia para Adolescentes en el Estado. Es un tema que se tiene que tratar con mucha responsabilidad. Ahora vivimos en un estado de derecho en el que exigimos la estricta aplicación de la ley para avanzar y normar la conducta de la sociedad tan quebrantable. Previamente, los legisladores aprobaron por unanimidad un dictamen relativo al punto de acuerdo en el que se exhorta la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que establezca en la Ley Federal de Telecomunicaciones que los concesionarios con más del 50% de los contratos de telefonía tengan como requisito para continuar prestando el servicio garantizar la cobertura total del territorio nacional con la señal telefónica así como sanciones altas a los prestadores de servicio que exijan o impongan al usuario un pago por servicio no prestado. Además, se turnó a comisiones la solicitud del municipio de Calakmul por el que se pide autorización al Congreso del Estado para firmar un acuerdo de hermanamiento con el municipio de Palenque, en el estado de Chiapas. Con imágenes de Jorge Martínez, edición de Willer Villagrana, Telemar Noticias, Nancy Hernández.